irrevocable de venir a decidir de que entre esos que hay ahí que tienen carnet un grupo decidió organizarse en pos de reivindicación y de cosas y hasta de tener la facilidad de que entre ese grupo, entre ese club nos juntamos cada cierto tiempo a comer un arroz con coco aunque como dijo una de las otras gente de la plancha, dice que de diarrea pero está bien, permítanos comer un arroz con coco que no de diarrea o comer unos pecados, o ir a jugar con un equipo de softball o de voleibol, o de pelota, o de baila, o lo que sea o juntarnos a hacer cuentos por ahí entre ese grupo que tienen carnet para locución existe un grupo, o un grupito si se quiere que tenemos la intención de que se consigan cosas para nosotros de juntarnos, de comer, de que esto y de que lo otro un grupito, somos los intencionados realmente en eso entonces que nos permitan a ese grupito intencionado en hacer nuestras cosas y perdóneme, mucha gente que tiene carnet, que va a votar por Arnés que va a votar por el Big Papi, que va a votar por Benjamín que va a votar por Antero, que quizás tiene la intención o le dijeron, ah sí, mira, pues yo tengo carnet, voy a votar por ti perdóneme, y también porque hicieron su sacrificio para hacer su curso, para que yo quepa, allá a buscar su carnet a la capital, a la comisión y gastaron un dinero, perdóneme, porque dirán ay, entonces, no, pero es que yo digo por ejemplo, yo tengo una prima ahí, Jocelyn la secretaria de ella, de la secretaria del consejo de aquí, del ayuntamiento de Nahua Jocelyn tiene un carnet que me perdone, Jocelyn, por todo lo que ha hecho ok, quizás tiene la intención de votar por uno de ustedes cuatro si finalmente le dan, le dejan ir a votar pero Jocelyn no jode con radio, ni vaina ni vive la vida social, pública política, profesional, de nosotros los locutores, pero no es posible que Jocelyn decida finalmente, la mayoría de los activos están decididos que Benjamín es el que va a ganar pero la lucha entre Benjamín y Antero es muy tenaz y prácticamente están empate en voto entonces Jocelyn viene el carnet, avalado para hablar en radio televisión o en público o escribir, no lo está haciendo no le interesa incluso no buscó el carnet directamente para eso ¿me entiendes? entonces ellos no pueden ser los que decían al público